¿Qué tal amigos de Noticias de Ponce Extra? Con nosotros el Padre Orlando Lugo, párroco de la parroquia Santísimo Sacramento en la playa de Ponce. Saludos Padre, buenas tardes. Saludos André y gracias por todas las personas que se conectan en este momento. Lo cogimos vía, a verla, transitando, pero ya se detuvo. Así es importante decirlo, ¿no? Estoy en una de las vías principales aquí en la ciudad de Ponce, pero me estacioné para poder atender y así con mucha seguridad. Es importante que la gente lo sepa. Sí, Padre Orlando, hoy no le voy a preguntar si llueve o no llueve, sobre eso vamos a hablar más adelante. Pero esta situación con la pandemia del COVID-19 ha traído tanta polémica y hoy nuevamente se trae el tema de los templos que han sido, pues como usted mencionó ahorita, muy bien, no es cuestión de cerrar las iglesias, se habla entonces de cerrar los templos. Nuevamente, para controlar la pandemia, esta mañana un médico del Task Force de Fortaleza dijo que uno de los focos son las iglesias en Puerto Rico, uno de los focos de contagio. Y nuevamente entonces se dice que ahora casi sí es seguro que van a cerrar los templos. ¿Cómo toma usted esta información? Primero que presente la evidencia. Nosotros desde el principio, sin tener incluso la ayuda económica suficiente, nos hemos estado equipando para que en nuestros templos nosotros podamos cumplir con todos los protocolos de seguridad, que es nuestra obligación como iglesia. Y por supuesto nosotros no estamos en contra de seguir los protocolos de seguridad. Pero que se diga que uno de los focos de contagio más amplios son en los templos de las iglesias, pues tiene que presentar la evidencia. Y yo espero que si al final es en la última determinación, presenten la evidencia. Número dos. Nuevamente, al final tenemos que entender que la libertad de culto está protegida por la constitución de Puerto Rico y también de los Estados Unidos. Así que la información que yo tengo de Fortaleza es que una cosa es la opinión del Task Force médico y otra cosa son las recomendaciones que oficialmente va a determinar la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez. Así que hay que esperar a esas determinaciones finales. Nosotros como iglesia, por supuesto, no debemos estar en contra de todo lo que sea en beneficio de la salud y la seguridad. Debemos colaborar activamente en todo ese proceso. En principio, una cosa es la orden ejecutiva y otra cosa es cómo la vamos a aplicar en las iglesias en Puerto Rico y en este caso en la iglesia católica, que es la que yo milito, y nuestra diócesis de Ponce. Y para eso vamos a esperar las determinaciones de nuestros líderes y nuestras autoridades de iglesia, en este caso el obispo de la diócesis de Ponce, el padre Rubén Antonio González Medina. Así que yo creo que es importante que cuando se debata esto públicamente se presente evidencia, porque si no estaríamos aportando a lo que es el prejuicio de un sector hacia todo lo que es iglesia. Y eso no está bien. Puerto Rico tiene que trascender. Puerto Rico no podemos quedarnos en esa peleita pequeña. Si nosotros vamos a hablar de una realidad y de una problemática tan seria como esta situación del COVID-19, donde se están reportando tantas muertes diarias, tenemos que hacerla con todo el rigor científico y con todo el rigor de la investigación. Así que nosotros como iglesia vamos a seguir colaborando con el Estado, porque para nosotros, al igual que para el Estado, lo más importante es la salud y la seguridad del pueblo. No obstante, si se habla de las iglesias, como pocos tienen que presentar la evidencia, porque nosotros hemos cumplido con todos los protocolos, aunque sí tenemos información de que en la Arquidiócesis de San Juan algunos sacerdotes están sufriendo, creo que dos sacerdotes de COVID-19, pero hay que ver en dónde se contagiaron y si eventualmente se expusieron en el templo. Si no, pues así no se puede decir que los templos son lugares de contagio. Aquí en la diócesis de Ponce no se ha reportado ningún sacerdote con COVID. Hasta el momento que nosotros tengamos entendido, no. Y nosotros tenemos comunicación constante, todos los sacerdotes de la diócesis, y si hubiese ocurrido nos hubiesen informado. Hasta el momento mi información es que no, ninguno. De hecho, ni sacerdotes ni feligreses en los cultos. ¿Qué medidas está tomando la iglesia católica, que es la diócesis de Ponce, para evitar el contagio? Bueno, ciertamente estamos cumpliendo el pedo de la letra la orden ejecutiva de la gobernadora, porque entendemos que también hay toda una base científica en las recomendaciones que no solamente da el gobierno de Puerto Rico, sino que también son instrucciones a nivel mundial. Nosotros estamos tomando las temperaturas, nosotros no estamos excediendo el 50% de la capacidad de los templos, nosotros estamos limpiando con todos los químicos habidos y por haber, estamos utilizando el face shield, estamos utilizando la mascarilla, obviamente el distanciamiento físico es fundamental, y todo lo que son las recomendaciones propias, incluyendo y cada uno aplicándolo a sus propios templos. Hay templos que todavía aquí en la diócesis de Ponce, a diferencia de cualquier otra parte de Puerto Rico, están celebrando la Eucaristía al aire libre, con lo cual también eso facilita mucho más a no estar en espacios cerrados. Todos los protocolos de seguridad sugeridos por las autoridades sanitarias a nivel mundial y a nivel local, la estamos cumpliendo nosotros en la diócesis de Ponce, en nuestros templos. Usted a través de las redes sociales también menciona un punto muy importante, y es el rol de las iglesias en términos de manejar y ayudar al ciudadano a trabajar psicológicamente toda esta situación. Estamos hablando de una zona bien fuerte, que hemos tenido desde terremotos, pandemia, ha sido duro este año para la comunidad del sur. Si bien es cierto que las iglesias, y hemos visto que en la suya particularmente, han continuado con la transmisión de las misas a través de las redes sociales, no todo el mundo tiene acceso a internet. Así es, Andra. Eso que estás diciendo tú me parece que debe ser el verdadero mensaje, y no la peleita de siempre, que si las iglesias no y los restaurantes sí, no es el mismo servicio, y no es la misma realidad jurídica. Con lo cual, a mí me preocupa muchísimo que si se hace un cierre total, ya tenemos a un Puerto Rico que está enfermo, enfermo mentalmente. O sea, enfermo. Estamos enfermos. O sea, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión. Si hacemos un lockdown donde obliguemos nuevamente a las personas, que yo, si hay que hacerlo, pues se hace. Pero nosotros como iglesia, yo creo que tenemos que tener una función muy particular. Mira, si realmente no podemos celebrar el culto con el 50% de capacidad, que al menos se nos permita tener contacto con la gente en lugares abiertos, donde podamos exponer el Santísimo, donde podamos llevar momentos de oración, donde podamos tener momentos de diálogo, ¿verdad? Aunque sea en distanciamiento con personas, que tengan esa necesidad emocional profunda. Hay muchos viejitos, solo Sandra, tú lo sabes, en la playa de Ponce tenemos mucha gente mayor. Yo también entiendo, y no voy a entrar tampoco en este fanatismo, de que existe alguna fórmula perfecta para tratar este problema. Siempre habrán críticas, siempre habrán cosas que mejorar, y eso yo lo tengo en consideración. Pero que al menos le permitan a los templos tener unas horas abiertas para que la gente que necesite un espacio de salud mental, un diálogo espiritual o alguna ayuda profesional, que muchas veces nosotros también damos en nuestras iglesias, lo pueda tener porque a mí lo más que me preocupa, y te lo prometo, de que yo no tengo como un método exacto de cómo tratar esto, yo simplemente estoy trayendo el tema en la palestra pública, y es que me preocupa que un cierre de 21 días amplifique aún más el problema de salud mental serio que tenemos en Puerto Rico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, es un debate que hay que abrirlo, ¿verdad? Pero yo pienso que nosotros como iglesia tenemos algo que aportar de una forma positiva a la sociedad, que no es lo mismo una iglesia abierta que un restaurante abierto. Y no le quito los méritos a un restaurante, es negocio, es dinero moviéndose, es trabajo para la gente, es importante. Pero la función social que tenemos las iglesias en concreto, es una función, al menos nosotros lo hemos llevado así en mi parroquia, en toda la Biblia de Ponce, para intentar sanear la depresión, la ansiedad, la angustia, los sentimientos de soledad profundo, los llantos constantes de muchos adultos mayores, de muchos jóvenes, de muchos desempleados. ¿Ideación suicida? Así es. O sea, ideación suicida, pero la gente ni imagina cuántas vidas las iglesias han salvado. Entonces, cuando yo veo la peleita pequeña, la peleita ideológica, la peleita que no aporta nada al desarrollo de Puerto Rico, realmente a mí me da una desilusión cada vez mayor, cuando yo veo que lo único que se habla es, ay, ¿por qué un restaurante cierra y una iglesia no cierra? Claro, porque la función social de una iglesia es mucho más profunda que la de un restaurante, respetando, por supuesto, la función de un restaurante en Puerto Rico, como ya dije anteriormente. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Yo sí sé que la iglesia debe tener una parte activa en esta reflexión para colaborar especialmente en la salud mental de nuestro pueblo. Gracias, Padre Orlando Lugo, como siempre, por su disponibilidad. Continuaremos, ¿verdad? Bien atentos a este tema. Bendiciones. Buenas tardes. Gracias. Gracias a ti, Sandra, y gracias a todo el público. Dios le bendiga. Aplausos. Gracias.